Y las palmas arriba que suenen, que suenen, que suenen, que suenen las palmas Palmas arriba, arriba las palmas que suenen, que suenen, que suenen Y esta noche le proponemos a todas las chicas un romance ilegal Suena y dice así Y suave para el corazón Y dice Es un polvo Te propongo que vivamos un romance ilegal Si te gusto y tú me gustas, no lo evitemos más Podemos ser más que amigos, pero sin nada de amor Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque sufra por los dos Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin hablar de amor Y esta noche Te propongo Un romance ilegal Aguasante Primo hermano del amor Hermano Sabemos que no podemos querernos en libertad Todos llevamos cadenas Todos podemos amar Pero el fuego que nos quema Pero el fuego que nos quema No podemos apagar Te propongo que vivamos nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque sufra por los dos Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Aunque sufra por los dos Nuestro romance ilegal Pero sin enamorarnos Pero sin enamorarnos Tú me das y yo te doy Pero sin nada de amor Eso colmo Sin enamor No hay amor Pero sin enamor Gracias por ver el video.